la consulta de hoy tiene que ver con esa famosa resolución de año nuevo no quiero que me hable de dietas milagrosas tampoco quiero que se ponga una meta de bajar de peso 20 o 30 libras en el 2014 lo que sí quiero es que piense en bienestar y que se enfoque en estas áreas piense por ejemplo en energía como aumentar la energía que tiene todos los días muy importante nunca nunca faltar al desayuno cuando no desayunas te pones como medio tonto no tienes energía no puedes pensar bien tu cuerpo se va en una especie de hibernación metabólica en donde lo que hace es que ganas de peso también si empiezas el día con vitamina b vitamina b12 y vitamina d eso te puede dar un empujoncito de energía en cuanto a la dieta quiero que en el 2014 vayan poco a poco dejando la carne roja y acercándose lo más que puedan a una dieta vegetariana en cuanto al ejercicio tienen que dar por lo menos diez mil pasos al día eso es muy importante para disminuir su riesgo cardiovascular en cuanto al sexo que obviamente es algo muy importante los estudios han demostrado que si tiene relaciones sexuales con su pareja muy importante con su pareja tres veces o más a la semana esas personas viven más y finalmente algo que la gente no piensa mucho pero es muy importante la felicidad porque tenemos que pensar en nuestra salud como algo holístico los estudios demuestran que para ser feliz una de las cosas más importantes es juntarnos con personas que también sean felices y acuérdense que la risa es la mejor terapia para el alma si tienen alguna pregunta me la pueden enviar a mi cuenta de twitter a arroba de r juan jr si quieren ver más de mis vídeos de salud puede ir a univision noticias puntocom